bueno amigos estamos aquí con este con estamos con contenido más aquí estamos con mari pues mari estaba riendo que nos cuenta mari está aquí estamos con está barriendo pues con lo que no lo han visto pues ella estaba riendo ahorita miren hay mucho sol mucho calor hay mucho calor que está fuerte hoy esa gente volvieron a regresar después de gran problema y volvieron a regresar pues para la aldea no sé por qué fíjese que no hablar con ella con quien mari con mari es que fue muy grave el problema si quiere mejor hagámonos por allá porque igual la dice no puede venir y mejor de que quede grabado aquí porque igual nosotros queremos de que usted pues este usted también temperada qué es la que se llama y que no puede ver qué es lo que se llama y no puede ver qué es lo que se llama y que ya es lo que nos tiene Sí, que tome él cartas en el asunto, porque igual, yo soy principiante, yo vengo empezando, va. Imagínense de que ya más en adelante, pues yo no sé cómo vaya a ser su marido, y yo creo que usted fue... O sea, que usted va a tener una queja sobre el problema que sucedió entonces a él. Sí, porque como igual el jefe revisa los videos. Sí, entonces antes de que pase eso, pues de que él tenga la revisión en los videos, pues queremos adelantarnos nosotros con él, decirle que más que todo que tome cartas en el asunto. Y que platique con Tomás. Sí, porque si usted se da cuenta de que aquí, pues no se le dijo nada, más que una grosería fuerte, simplemente fue él el que ella le preguntó, que si usted podía tomar. Más que todo, entonces va a ser una queja sobre el patrón. Sí, exactamente, porque como igual el patrón ya sabe que él no está entregando videos, que él está entrevistándolo. Ay, no. Entonces, a ver qué nos va a decir, bueno, nos va a decir por qué está conmigo también. No, con usted no tiene nada que ver, porque como él se va a dar cuenta del comportamiento de Tomás, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que él se exaltó mucho. Él se... Y mire usted, que allá íbamos nosotros, pues y él pasó de un solo, que tal nos pasa tirando con el motor, o sea, como que no tiene caso. Casi nos tiraba la moto encima. Ajá, que con un problemita así, pues o sea, yo no quiera de que pueda llegar a pasar a más. Y lo peor, pues, es de que somos un grupo. Sí. Y a ley nos vamos a tener que estar viendo diario, así es que a ver qué decisión va a tomar el patrón también ahí en ese sentido, ¿verdad? Sí, es cierto. Nosotros, pues, quisimos hablar con usted, pues yo no sé qué piensa usted al aspecto de esto. Pues sí, está bien, porque el comportamiento fue de él. Es que no, que ella simplemente hizo fue una pregunta, pero ya él lo tomó a mal. Sí. Sí. Y ya con eso de querer seguir para encima conmigo, ya lo impaste, pues eso ya es otra cosa. Porque ya le digo, yo siento que no fue una gran ofensa que yo le dije a él. Sí, simplemente como decíamos en el video anterior, pues, de que le hice una pregunta, si ella no lo podía hacer, lo podía hacer yo o lo podía hacer Marta. Sí, es cierto. Sí, solo fue una simple pregunta. Si ella no podía cocinar, nosotros lo podíamos haber hecho. Ajá, lo hubiéramos hecho nosotros. Exactamente. Pero como esto fue grande el problema, ya que empezó. Bueno, como tanto como este Tomás, también se lleva mucho al, o sea, al brinco. Sí, sí, hombre. Entonces, Marta, pues, ahí sí que me va a disculpar, lo tengo que hacer de hermano, pero, igual es como que ustedes también lo hubieran hecho si hubiera sido el problema. Sí. Porque eso de que a uno, pues, lo corran, pues, como que no muy dado, no es cosa buena. Todos queremos compartir como grupo, en vez de apoyarnos, pues, de unos a otros, pues, solo en problemas vamos a vivir. Exacto. Y de que nos sirve estar así, mejor no trabajar juntos. Exactamente. Yo lo que puedo hacer, pues, es darle las gracias a él, aunque yo sé que no llevo ni un día de completado, pero... Pero igual el problema no sosté, entonces, este, ahí el jefe tiene que tomar la decisión, va. Sí, pero como le digo... No, pero mejor es tener una disculpa mejor, adelante el patrón también, porque el patrón, ya veis que al patrón también se le respeta. Sí, porque imagínese de que por cosita de nada, pues, él vino y se enfureció, más que todo se alteró, que le dijo a ella de que le iba a pegar, no, hombre, tampoco. Tal vez yo pueda, yo pueda estar en los zapatos de él, pero si, o sea, ella hubiera actuado de otra forma, o sea, como maltratándola a ella, tratándola de aquí, que no sé qué. Entonces, ahí digo, mire, China, usted también no haga esto. Yo estoy consciente que yo tengo la culpa. Yo también, o sea, yo me hubiera puesto a, o sea, sobre los pies de aquel, pues, o sea, de que él se está defendiéndola. Igual le hice yo, pues, en defendiéndola, pues, aunque no lo crean, pues, se ve feo eso de que uno se anda alterando. Un hombre se altera sobre una mujer. Un hombre se altera sobre una mujer. Un hombre se altera sobre la nada. Entonces, le damos a saber a usted y a vos, Marta, de que... Pero la verdad que... Esto lo vas a ver, Charlie. Así les guste a ustedes o no, pero... Ustedes por eso me van a empezar a llevar mal, pues, ahí ustedes. Yo lo que quiero, pues, es que nosotros caminemos bien. Que como grupo, pues, en vez de estar peleando por cositas de nada, pues... De todas maneras, este... De ayer también que estuvimos, porque... En ese momento, si ustedes se van a quejar, pues, nosotros también tenemos que estar ahí, porque simplemente nadie puede estar así como que va a hablar. Lo que hace es mandarlos a él. Y no podemos hablar cosas de más. Porque ustedes pueden hablar cosas de más sobre detrás de uno, porque ya ves que... No, vamos a ir todos. Sí, porque hay que escuchar lo que van a decir, porque lo que dijo el otro no lo dijo y siempre se tiene que... Pero yo me he dado cuenta que este Tomás como que habla las cosas. Sí. O sea, él mucho se altera. Él compone las cosas, ya no habla lo que es, no se agrega cosas. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, eso no se hace. Lo que nos queda a nosotros, pues, es hablar, pues, imagínense que nosotros ya hay más de transporte que tenemos. Pero, por dejar en claro todo esto, pues, usted también, usted será de esto. Sí, pues, para que no se agrega. Y así, si el día de mañana, pues, o sea, el patrón, pues, nos reúne a nosotros, pues, ya sabemos para qué es. Y que lo que él va a decir es lo que va a pasar. Exacto, entonces, él va a decidir lo que él va a hacer y lo que van a hacer. O ya sea de que nos llame la atención a todos, pues, porque aquí nadie en esto está. Nadie, pues. Y para tratar de llevar un poquito más las cosas bien, pues, ahí ya va a ser lo especial de él. Exacto, es cierto. No, igual como les digo, de que las cosas hay que agarrarlas en serio. Y María, ¿qué tiene que decir ahí? Pues, al respecto acerca de eso, pues, si está bien sería una disculpa junto con el patrón. Porque, es que, como les comentaba, que simplemente ella hizo una pregunta, pero ya mi esposo lo tomó a mal. Exacto. Ya no fue así, sino que él lo agarró así a mal, pensó mal. Muy, reaccionó muy diferente, va. Reaccionó diferente. Imagínese que si, o sea, más adelante nosotros como grupo le hacemos una broma a él y él no ande a gusto con nosotros. Pero hay bromas, pero hay, a ver, como reacciona. Él va a actuar, o sea, de una manera muy diferente. Si, hasta con el palo nos cargó a nosotros, imagínese. Eres bien brusco. Ajá, él es muy, muy alterado, pues, muy abusivo, por decirlo así. No, pues, igual, yo creo que todos tenemos ese problema, porque al menos yo soy bien alterada, pero tampoco voy a reaccionarnos de esa manera. Sí, yo sé que... Ajá. Es muy, muy feo eso, se ve muy feo. Pero, ahí sí que, de todo modo, también los inscriptores también son testigos acá, vale que nosotros acá, pues, no. No venimos a pelear ni a hacer gramos. No, es cierto. Simplemente habíamos venido porque nos invitaron a un desayuno y veníamos tranquilos a desayunar. Y la que la invitó fue yo. Un gran problema. Pero, como me había dicho mi cuñada, llámalas, me dijo y que vengan a comer. Ajá. Y... Hombre, yo como le digo a ella... Y ya vea, últimamente ya ni comimos. Y yo como le digo a ella, de que si hubiéramos habido para problemas eso, pues... No hubiéramos venido. No hubiéramos venido. Es más, ella venía. Mayormente la distancia que tenemos. Y mire este gran sol que no lo estamos mintiendo. Sí. Entonces, así como que no muy daba a usted. Pero, de igual, ahí sí que disculpen ustedes de que estamos diciendo esto, de que se van a tomar cartas en el asunto con el patrón y que el patrón hable con él. Pero que hable delante de nosotros, para que... Pero que hable delante de todos. Así que nos dijo Marta, de que no queremos ni que él invente cosas, ni que nosotros inventemos cosas. Sí, exacto. Entonces... Y él va, entonces... Dejando en claro acá ustedes, ustedes son testigos de acá, de los que ven los videos. Aunque sí, van a ver un muchísimo comentario que sí estamos llamando problemas al patrón, porque eso es lo que primero van a decir. Pero, o sea, no es de que le estemos llamando, simplemente se provocaron esos problemas. Pero también usted, China, la otra vez, yo vengo y le digo de que ya para la otra vez usted... Ya sé cómo reacciona él, entonces es mejor no decir nada. No, no, no brome de esa forma, no... Y es que no fue una broma, es una pregunta. Pero ya, como se dan como son ellos, entonces para la próxima es mejor... Bueno, a ver qué sucede con el patrón, porque el patrón es quien se va a arreglar.